cuando vayamos al aire. Ahora vamos al aire. Un, dos, tres. Estamos esperando que se conecten un poco más. Gracias. Gracias a la conferencia que tenga. Más que conferencia, una conversación entre Rosabete y Muñoz, nuestra invitada. Esta presenta, que la pueden ver. Y con nuestra profesora del Instituto de Literatura, Senaida Suárez. Mientras esperamos que se sigan conectando, les puedo contar que dentro de la actividad, esta es la inicia, o sea, en la tarde tuvimos una, en torno al fomento lector, y esta es la que continúa solo de forma online, donde nos pueden conectar de distintas partes del país y dejarte después sus preguntas al final. Pero por mientras, saludar a Rosabete, que nos acompaña desde Ancud, y a Senaida, que está acá en Santiago. Así que muchas gracias por estar presentes, y que en el chat nos pueden escribir desde qué lugar nos acompaña, de qué parte del país nos acompaña. Bueno, como les reitero, muchas gracias por haber, por que se van conectando, por que se van a conectar más adelante, a esta charla que es Rosabete y Muñoz, poesía desde los confines, que fue un título que considera, lo pensamos también, por el tema de que mientras estamos en línea, estaban hablando también, quizás más adelante hablen de la educación, como las dos también ven esos temas, pero decirles que esta es una continuidad, que llevamos con el Instituto de Charlas en torno al mes del libro. El año pasado tuvimos a, no, el 2010 y el 2020, tuvimos a nuestro amigo Óscar Barrientos desde Punta Arenas, desde México, el año pasado tuvimos a Alejandro Zambra, y a Raúl Zurita, y ahora tenemos a Rosabete y Muñoz desde Ancud, así que bienvenidas nuevamente. ¿Y Zenaida? Me toca. Buenas tardes a todos, qué gusto que estén acá, el chat a los dos minutos empezó a arder, quiero sobre todo transmitirle a Rosabete, si no lo está viendo, el saludo de Braulio Fernández Vicks, que es nuestro director, y parte importante de la cátedra, quien de alguna manera pone las cotas de lo que hacemos, y como ves, lo hace muy bien y con mucho cariño. Quiero empezar, por supuesto, saludando a las autoridades de nuestra universidad, en primer lugar, a María Cristina Errazuri, rectora subrogante de la Universidad de los Andes, a Josefina Tocornal, directora de Extensión Cultural, a José Luis Gumbido, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, a Braulio Fernández Vicks, director del Instituto de Literatura, y como acabo de decir, parte integrante importante de esta cátedra, y, como mención especial en este momento, a Joaquín Zuleta, director de estudios, quien además, mañana, llevará a cabo una actividad por la celebración del Día del Libro, titulada Odisea de la Lengua Castellana, Mil Años de Poesía entre Sevilla y Chilhué, que terminará precisamente con versos de nuestra invitada, y que comenzará a las 16.30 en el anfiteatro de ciencias de nuestra universidad. Ojalá no se lo pierdan, porque va a estar increíble esa maratón de versos donde vamos a poder ver la evolución de la lengua castellana, y terminar con Rosabety Muñoz, creo que es un broche de oro. Quiero darles a todos, por último, la bienvenida, compañeros, alumnos, personas de la comunidad, porque estamos muy felices, y hemos disfrutado mucho preparando esta actividad, y ojalá ustedes disfruten, igual que lo hemos hecho nosotros. Siempre hago un anuncio, y creo que nunca dejaré de hacerlo, y es que estas actividades que preparamos junto a Extensión Cultural, con la Cátedra de Literatura, del Instituto de Literatura, son actividades para no especialistas. Cualquiera puede seguir una actividad de este tipo, porque lo que pretendemos con ella es sacar a la comunidad las voces de los autores que hoy por hoy conforman la literatura chilena. Ojalá continuemos muchos años, y podamos finalmente darle voz a todos los escritores, escritoras, poetas, escritores de guión, y que todos estén acá, y que a todos los puedan conocer. Es difícil en un país donde hay tantos escritores. Zenaida, adelante. ¿Perdón? Adelante, Zenaida, con nuestra invitada. ¿Lo estaba haciendo? ¿No se me escuchó? Sí, sí, sí. Está todo bien. Ah, ya. Quiero empezar con un fragmento de Rosabeti, que es el fragmento o poema inicial de su último libro, La Voz de la Casa, ejercicios para vivir el confinamiento, que yo tengo la suerte de tener en su edición hecha a mano, pero que ahora acaba de salir por la editorial, las ediciones de la Universidad Católica del Maule. y este fragmento dice lo siguiente. Lo primero es armar un escapulario por cada vista. Tendrá una hoja de ruda en el frente y la palabra clave cosida en el revés. Se colgará en el tío con tiras de lana colorada y no se sacará a la vista hasta que termine el año de la peste. Rosabeti Muñoz, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme, a pesar de que como muchas veces yo me resisto un poco a toda esta invasión de la tecnología y de las redes que yo diría que son tan complejas, de repente nos agobian, sin embargo la parte buena es esta, que podemos encontrarnos personas que sería muy difícil, imposible a veces estar en la misma sala y conversando como con intimidad o con alguna intimidad, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación y ojalá que podamos conversar así como si estuviéramos al lado del fuego tomando café o mate. Alrededor del fogón, como dice también tu obra maravillosa, y ojalá todos se entusiasmen en verdad a leerte. Quiero dar unos datitos, Rosabeti, sobre todo para animarte un poco que estamos todavía un poco empezando, hay que calentar la cosa y son como mis impresiones a propósito de tu obra para luego pasar a hacerte unas pequeñitas preguntitas a partir de las cuales tú puedas explotarte. A mí me parece que es de suma importancia destacar en primer lugar la calidad, la sostenibilidad, la coherencia y la perdurabilidad de tu obra. Naciste en Ancud en Chiloé y llevas muchas décadas haciendo un trabajo que ha ido trazando una línea poética enmarcada en lo que yo llamo tres núcleos esenciales. El primero es lo femenino como un modo de anclar la tradición y la actual manera de entender lo que es ser mujer de los siglos XXI. Lo segundo, lo territorial como forma de hacer de la aldea el mundo a modo de telier desde tu Chiloé natal. Y el tercero es la crítica social velada entre sutiles metáforas que reflejan nuestro ser vital. Comunitaria, local, universal, has sido además durante mucho tiempo una incansable tallerista de lo que nos gustaría que nos hablaras también y ahí que has ido divulgando y apoyando la literatura chilena y sus voces más notables. Perteneces a la Academia Chilena de la Lengua, fuiste galardonada en el año 2013 con el premio Altasor y con el premio a la trayectoria de la Fundación Neruda de 2018 donde tuve el placer de presentarte entre otros premios y además fuiste convocada para el último premio nacional de literatura. Hoy, igual que entonces, creo firmemente que Rosabetti Muñoz Cerón eres la candidata con más proyección y acervo para pasar a formar parte de este importante listado de autores que hoy por él conforman la nómina del Premio Nacional de Literatura. ¿Cómo empieza a escribir Rosabetti Muñoz? ¿Qué inquietudes la llevaron a la palabra poética? Esa es mi primera pregunta para ti. Buenas gracias por todo lo que dijiste, por las maravillas. Yo creo que uno se repite harto cuando comenta estas cosas, ¿no? Pero yo, como tengo súper claro cuáles son las, que diría, como los puntos primarios de todo el andamiaje que se ha construido después, creo que tiene que ver primero con la infancia aquí en la isla y el corro de voces en las mujeres, sobre todo las mujeres, hablando en las noches, alrededor de la estufa o después de un día de trabajo, ¿no? Hablando mientras los niños están haciendo cualquier cosa y ellas entre ellas, hablando de lo que hacen los vecinos, de las historias fantásticas, pero no como historias, es decir, de que realmente ocurrencias, acontecimientos que escapan a lo que nosotros entendemos por realidad o que están en ese curioso espacio como colgando de uno y otro lado de las percepciones, ¿no? Y a mí me parece que para un niño crecerse escuchando eso con absoluta naturalidad viendo actos que no se compadecen, ¿cierto? con lo que está establecido como lo normal, yo creo que hizo la primera, puso la primera piedra para el trabajo, esa fascinación por la manera de contar además, porque no es solamente lo que se cuenta, sino como la construcción del ritmo, del habla, que está muy, aquí en Chiloe todavía, algunas mujeres muy mayores lo tienen, que es como mezclado el fragmento, el retazo, cierto, de palabras chono, de guilliche, pero también de un español muy castizo, ¿no? Mi madre dice con toda naturalidad, sahar, por cortar, por ejemplo, usa palabras que yo creo que ni los españoles de generaciones antiguas usan, porque como fue aquí, ustedes saben, un enclave español, que fue el último reducto español de América, fue aquí en Chiloe, entonces el hecho de que el canal de Chacao cortó una fluidez más grande entre el habla de otros lugares y este, hubo aquí este, no le digamos retardo, pero digámosle que asimilación del lenguaje al español de Chile más lento y aún hoy hay reservas sobre todo de vocabulario que es muy, muy interesante, entonces todo ese sonido, esas voces, esa manera de contar, yo creo que fue sustantiva, y lo otro que también es una piedra angular es mi mamá que le encanta la poesía y que ella se sabía poemas muy largos de memoria y me los enseñaba, les enseñaba a mis hermanos también, sobre todo cuando ella, no sé por qué, porque yo no tengo ningún miedo a los temporales ni uno de mis hermanos, pero ella le tenía mucho miedo a los vientos, a los enormes granizajes en la noche, entonces ella nos recitaba poemas para pasar el susto y nos aprendíamos muchos poemas así escuchándola, entonces yo creo que esas dos cosas y después un poco más tarde unido a la escuela, la escuela básica que siempre está relacionada con lo rural aquí en Chiloé, yo pasé por varias escuelas diferentes de lugares distintos, hasta de islas pequeñas y había profesoras que básicamente normalistas que tenían esta especial formación en difundir literatura chilena, entonces nosotros leíamos una buena selección de narrativas chilenas y mucha poesía, había mucha poesía en la sala de clases y eso yo creo que fue fundamental para nuestra formación y yo hablo de nosotros como pensando también en muchos compañeros, mucha gente de mi generación, de los tiempos en que las profesoras pasaban entre medio de las filas recitando poemas de memoria, creo que eso sí que ha sido una enorme pérdida para la educación chilena, el que ya no se haga, digo. Esos son como los hitos que yo encuentro que fueron fundamentales y lo demás es un misterio porque uno nunca sabe muy bien por qué terminan esas experiencias sedimentando y llegando a ser una arcilla sobre la que después uno va creando todo un mundo que está mezclado, porque no es que uno invente, yo creo que la poesía también está todo el tiempo jugando en ese espacio donde la creación está tan trenzada y cruzada con la verdad y la existencia de uno, entonces un territorio muy fértil para la escritura, todo el mundo donde yo he vivido, digo. Mitificación de la realidad, claro, absolutamente. Oye, Rosabetti, después de que te entra este gusanillo tú empiezas con los talleres, tú eres parte de importantes, fuiste parte de importantes talleres literarios en Chiloé, ¿cómo fue esa experiencia de ser compañera de grandes autores que hoy, por hoy también, acabamos de perder a un importante escritor de Chiloé, ¿cierto? ¿Y cómo fue tu experiencia con los talleres y cómo desde ahí tú te sueltas, sueltas, amarras y dejas tu velerito solo en el mundo y creciendo y creciendo hasta el día de hoy? Bueno, yo empecé escribiendo siempre, yo desde que tengo memoria escribo, de hecho, el primer poema que me publicaron esas cosas que les gustan a las mamás, lo publicaron cuando yo estaba en séptimo básico en el diario La Cruz del Sur, que era el diario de Quibian Cruz, o sea, siempre estuve escribiendo, eso es, cuando entré al liceo igual tenía un, había un diario mural y yo hacía todas las semanas una editorial, así como, como elaborando pensamiento respecto de nuestra generación, de lo que vivíamos, etcétera, y quiero decir como teniendo siempre ese dicho que dices tú, pero en un determinado minuto conocí a Mario Contreras, Vega, que es un poeta de acá de Chile, muy, pero muy interesante, un tremendo poeta que yo creo que viene olvidado en realidad, y Mario hizo, armó un grupo que se llama Chaikura, que significa la voz de las piedras, ¿no? Aquí en Ancud y que estaba compuesto básicamente por personas muy mayores, yo diría que Mario, que en ese tiempo tenía unos 30 y algo años, era como el más joven el que conducía, y me invitó, yo tenía 15 años cuando empecé a estar en el Chaikura, junto a él, él iba a pedir permiso a mi casa para que me dieran permiso para ir a las reuniones, porque no me dejaban salir a ninguna parte, son de esos, los chilotes son súper, hiper conservadores, no tanto ahora, pero eran en ese tiempo, entonces, iba a ese grupo, pero ese grupo tenía una característica que en realidad no era propiamente un taller, la gente que iba ahí escribía hace muchos años, una poesía bastante clásica, así como modernista, diría yo, con muchos rasgos de esta poesía que era muy apreciada porque era un lenguaje como florido, con una retórica muy especial, yo creo que sabemos de qué estamos hablando, lo que se consideraba como buena poesía, bella, querían alejarse de sus mundos personales y entonces iban por este camino alterno que era esa poesía como estéticamente muy alejada de su habla, de su decir particular y iban con el propósito de que se escucharan unos a otros, eso no había ningún nivel de lectura crítica, nada de eso, y paralelamente, Mario también era muy amigo de Carlos Trujillo que en Castro tenía en el taller Auman, pero Castro queda a 80 kilómetros de Ancud, yo era un estudiante, nunca estuve en ese taller, sino que yo conocía muchos de los Auman después en Valdivia cuando fui a estudiar en la Universidad Austral y allí se formó el grupo índice con, yo diría que un 80% de los índices eran ex Auman, entonces yo no, entonces en la universidad tuve contacto con lo que le llamamos la escuela Auman, que era una forma de trabajar en la palabra que, claro, no es que estuvieran ellos inaugurándola, sino que era, tenía características súper, parecía tal vez a otros grupos literarios, pero que en ellos la novedad era que era desde muy jovencito, desde niños del primero medio, se trataban de igual a igual con gente mayor, con profesionales, y no había un límite de edad, y la exigencia, el nivel de crítica, muy duro, hacía que, que realmente uno tuviera que trabajar como, fuertemente en el lenguaje y las lecturas, era una, una escuela bastante despiodada, diría yo, y yo diría que en general nos hizo bastante bien hacer eso, es decir, yo cuando veo a poetas jóvenes que escriben, no sé, están en un semestre, en un taller, y quieren publicar, y yo digo, nosotros en ese tiempo presentarle a los compañeros un trabajo que llevábamos unos pocos meses, era, teníamos que hacer un acopio de valor, y además de eso, para publicar, nadie concebía que pudieras publicar un trabajo que no habías trabajado y mirado por lo menos un par de años, mínimo un par de años, porque teníamos esta, esta escuela que era como de, 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 de crítica, no en lo personal, sino que de, de mirar el texto, en su dimensión, de lenguaje, de, 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 de lecturas que tuviéramos, etcétera. Pero yo agradezco mucho, y es una pregunta que me gusta, Zenaida, el hecho de, del tema de los talleres, porque cuando yo dejé de pertenecer al índice, que fue el último grupo en el que estuve, literario como, como integrante, digamos, yo me dediqué, pues, hacer taller en todos los liceos donde estaba, en todos los colegios, y también externo, he participado, he participado en todos los proyectos, para hacer talleres a niños que no están en algunos de los colegios donde yo hago clases, porque considero que es un, una deuda que tengo, así como, vital, con el, la manera de formarse con otros, es decir, esto de compartir generosamente los descubrimientos en lectura, la, la, acortar camino con esto del, del, de, de ciertos problemas que podemos encontrar, cierto, en los textos, que se acuerdan mucho cuando hay un grupo de personas pensando, reflexionando, y leyendo profundamente a otros, creo que es un valor que uno puede transmitir a los, a los jóvenes que, con los que tiene contacto, a los niños, a mí me parece que, hacerlos encontrarse con la fiesta también, la celebración de la palabra, como modo de expresión, es lo que más me gusta de todo, yo recuerdo el grupo índice, por ejemplo, como un momento vital, fundamental en mi vida, esta pasión, y enamoramiento, yo creo que estábamos todos enamorados unos de otros, en el sentido, de fascinarnos, con la palabra, lo que hacían, lo que pensaban, lo que estaban leyendo, y eso hacía que, también nosotros, sacáramos lo mejor de nosotros mismos, a mí me parece que es la mayor, cuando uno encuentra un grupo como ese, solo puede crecer, y siento que, si uno puede, siquiera repetir mínimamente aquello con estudiantes y niños, tiene que hacerlo, como corresponder, ¿no? a la que le tocó de privilegio vivir. Sí, yo estoy equivocada de generación, o ese grupo índice estaba formado por Oscar Galindo, Mario García Álvarez, parece que además tú eras la única mujer del grupo. No, mira, había, Mario García no estaba, sino que eran, no porque no estudiaban en Valdivia, eran los que estudiaban en Valdivia, éramos Oscar Galindo, Sergio Mancilla Torres, Miguel Gallardo, de los que ahora se conocen más, Nelson Torres, y estaban también, habían dos mujeres más, las Cecilia Alvarado, que es profesora de lenguaje y ya se dedicaba, era muy buena lectora, ella lo que hacía era crítica en el taller, y Valés Capino, que tampoco escribía, pero cantaba, era músico, y hoy día es profesora en la Universidad de Nueva Zelanda, profesora de literatura. Ellas también, éramos las tres mujeres, y normalmente gravitaba en nuestra tallería mucho, Clemente Riedemann, también estaba como permanente en el grupo Írise, aunque ellos venían del disuelto Matra, de otro grupo que había habido en Valdivia, y hacíamos todo el tiempo actividades con la Maja, Vial, Pedro, Jara, en realidad, el tiempo en el que estábamos en Valdivia era muy activo, con los artistas, los poetas, los músicos, fotógrafos, trabajábamos mucho en comunidad porque había un enemigo común que era la dictadura, entonces estaba todo muy mezclado en el trabajo, no solo literario, sino que artístico en general, había ahí una especie de sentimiento o de acción como una resistencia al momento histórico político, y nosotros lo trabajábamos desde el arte. Sí, maravilloso, de hecho, es como, siempre me he considerado así, desde que yo llegué a Valdivia, que fue el primer lugar de Chile en que llegué, consideré esa unión de ustedes, ¿verdad?, como el germen de lo que hoy llamamos las acciones de arte que se están haciendo, pensemos que el grupo CA, que fue uno de los más famosos, viene después, o sea, que estamos en un, o sea, son medio afines, pero ustedes, sin estar en el centro, ya estaban haciendo este tipo de cosas, uniendo, ¿verdad?, en la palabra, con la música, con la acción, con la imagen, es algo maravilloso que se viene dando desde hace mucho tiempo y que hace muy poco se empezó a trabajar y se le ha dado mayor visibilidad. Hablaste, queriendo, sin querer, de dos de las, de los puntos en los que yo, de los que yo hablo, ¿verdad?, en esa introducción de la importancia de la mujer en tu obra y de la importancia o la crítica social, pero el territorio me interesa también porque uniendo todo lo que has dicho y sobre todo esta historia emocionante que cuentas a propósito de la deuda que tú sientes que tienes con los más pequeños y de seguir haciendo tus talleres, ese taller, Gabriel Amistad, maravilloso, donde a veces invitas, a veces no, creo que siempre invitas a un poeta externo, me acuerdo de Alejandra del Río, por ejemplo, a estar en tu taller, el territorio porque ya no es solamente que en el país pueda haber una necesidad de que los chicos entren en contacto con la literatura, sino que Chiloé es un territorio aislado, en Chiloé vive gente, viven personas, isla, como escribí en algún momento también sobre Carlos Trujillo, precisamente el grupo Aumen y Eugenio Padorno de las Islas Canarias, para que la gente entienda ¿qué es escribir desde una isla? ¿qué es escribir desde los confines? Yo creo que como a todas las personas, esto nos parecemos tanto los seres humanos, ¿no? Uno siempre está en un lugar o si se lo permite, sobre todo si lo rastrea bien, ¿no? Siempre está en lugares que tienen de dulce y de graso, tienen no solamente maravillas, sino que también tienen oscuridades, y Chiloé no es una excepción, es un escenario extraordinariamente bello, eso sí, puede ser, hay una cultura muy especial, también está claro y yo creo que toda la gente que está escuchando lo sabe, una cultura de que sería muy largo empezar a individualizar aquí algunos rasgos, pero que ha sido marcadora, ¿cierto? para cada uno de nosotros los que habitamos acá y que somos chilotes de nacimiento y también por elección, porque yo elegí volver aquí a la isla, que fue uno de los principios que también conversamos mucho en el índice y con los artistas de ese tiempo, esa generación en Valdivia, si nosotros no queríamos, ¿cierto? ser otros más de los que se educan, se forman y no vuelven a las provincias, sino que cuando son profesionales se van y no vuelven a enriquecer sus lugares, que es lo que deberíamos, o sea, por lo menos lo que nosotros pensábamos entonces que teníamos que hacer y nosotros hicimos una especie de declaración de principios, sobre todo en el grupo índice, como digo, en que nosotros pensamos que había que armar los mecanismos de producción, de difusión, de crítica aquí, en nuestras provincias, en nuestros lugares y mira qué coherente con todo hasta ahora, yo ahora pertenezco a otro movimiento que se llama el Colectivo de Puebla Abandonado, donde está Óscar Barrientos, ustedes conocen a Óscar Barrientos de nuestro colectivo que lleva casi 10 años ya, vamos a tener nuestro quinto congreso ahora en agosto que va a ser aquí en Ancud y está Marcelo Mellado en ese colectivo, está Cristian Geisse, está Cristóbal Gaete, quiero decir que sigue siendo para mí fundamental el territorio de donde yo no escribo de cualquier como diría, no soy lo que se llamaría un ciudadano del mundo, yo no soy cosmopolita, yo soy una ciudadana de aquí, de este espacio concreto y el paisaje está presente en todo lo que yo escribo y hago, desde la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de pensar a los demás, la manera de pensar lo colectivo, la manera de pensar la comunidad, todo tiene que ver con mi cultura y con el lugar donde estoy y además hay cuestiones súper concretas y gráficas incluso estos canales que son tan indicados y que son amables y que son suaves y que son mansos son de aguas y de playas como acogedoras tienen mucho que ver con los cuerpos de las mujeres por ejemplo con esas lomas suaves y todas esas entradas llenas de misterio me parece que si hay un territorio que es femenino es el archipiélago de Chiloé todo eso es el material de mi escritura yo creo claro hoy alcancé a leer por algo que alguien decía por ahí ¿por qué no lee algo? como si conozcamos la obra de hecho te iba a pedir que si podías leer algo después de decir que me estaban dando ganas de volver a Canarias bueno voy a leer entonces para no sé qué persona pidió por allí me escuché ¿no, Patricia? no, Patricia Patricia pidió que leyeras y me parece una excelente idea porque mucha gente no te ha leído entonces se pierden lo maravilloso que es escucharte leer tu obra adelante vas a ver ya se la voy a leer un poema que se llama Yo Piedra recuerdo exactamente el día que encontré la piedra escondida debajo de un montón de la milla en la playa estaba cubierta de una capa oscura algo viscosa que me llevé a la nariz como si fuera el mar entero en el hueco de mi mano y yo tuve la culpa de rasparla hasta sacarle brillo enseguida se hizo una reunión en la escuela para instalar el motor de la luz eléctrica yo no sabía lo que podía provocar la piedra así es que la andaba trayendo en el bolsillo de mi delantal y cuando estaba sola me gustaba sacarle y pasarle un paño hasta que despedía unos destellos luminosos así cada vez fue llegando el retén de carabineros la lancha grande del maestro Ciro la ampliación de la escuela cuando me di cuenta de los poderes de la piedra mis vestidos me quedaban chicos casi toda la gente andaba con zapatos y muchos jóvenes se habían ido para siempre de la isla entonces tomé la gata maravillosa ojitos de gato y la envolví en un trapo negro después la metí debajo de una tabla suelta del piso pero ya era tarde su efecto se había desatado y por inercia la velocidad del tiempo ya no paró más bravo Rosabetti ¿quieres leernos algo más de algún bravo te dicen por acá esto lo estás viendo también hay un libro que hay dos libros que a mí me emocionan mucho junto con el último La Voz de la Casa que son Hijos tú lo sabes y Ratada son dos libros potentes bastante potentes pero a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de esos dos libros que encuentro que tienen una potencia muy especial y son de momentos muy especiales también leernos hablarnos lo que tú prefieras yo creo que tú te sientes más cómoda leyendo yo creo que sí la verdad que sí bueno a mí siempre me preguntan casi todo el mundo le preguntan los que escriben claro ¿qué libro le parece que él o qué es un libro favorito? no es que yo tenga un libro que me guste tanto pero yo trabajando como trabajo a veces paso muchos años en nuestros libros y yo creo que con todo yo no soy una persona tan dotada diría que yo soy muy trabajadora que hay una distancia entre ambas cosas o que se juntan en algún punto pero fundamentalmente yo creo que soy trabajadora soy muy persistente y yo creo que he tenido un par de logros que a mí me gusta que es el libro ratada uno y otro que es este que se llama el nombre de ninguna porque nacieron como este por ejemplo yo vi una noticia en un diario acá que cuando vino el mercurio periódicos locales empezó a aparecer por primera vez aquí en nuestros kioscos estoy hablando desde hace muchos años por supuesto el morbo así como en titulares rojo arriba enormes en el kiosco frente a la plaza que es instalar una manera de entender el mundo también que era bien terrible y ahí apareció que decía que habían encontrado una guagua en un tarro basurero entonces yo llegué a mi casa bastante enfurecida porque yo sabía que ese titular no significaba una preocupación por las niñas que tenían abortos o por la maternidad no deseada ni por las guaguitas ni por nada de eso sino que era por el afán de vender diario etcétera y vine y escribí como cinco poemas y después me metí en el tema del aborto el incesto porque no es que el chino sea angélico aquí hay hay muchos temas del incesto un tema muy fuerte acá en en las islas y también yo tuve jefatura muchos años soy profesora de lenguaje y entonces yo escribí este libro que se llama El nombre de ninguna que está dividido en dos partes una la primera parte son muñecas todas las formas en que las mujeres nos educaban ciertos pasos mamacos jugando con muñecas pero son muñecas en crisis toda la primera parte de historias como bastante atroces son puros testimonios y no hay nada que yo haya inventado y la segunda parte que trata más bien de lo que yo estaba hablando respecto de esto de las guaguas voy a leer dos poemas de ahí uno que a mí personalmente me parece bueno uno que se llama Basura y el otro que se llama Boca de Río en Boca de Río lo único mío casi es el título y un par de frases más porque el resto son formas de aborto que me han contado mis estudiantes ya Basura ahora tenemos aquí una bolsa negra que contiene un niño sabemos que sufrió que se retorcía que se le pegaba el nylon en la abertura de la boca no alcanzó a reír no alcanzó a colgar de la ternura de un pezón Boca de Río Boca de Río hay del cuerpo abierto en canal despojado de su niño en operación de urgencia sobre la mesa de la cocina hay de la que se entierra un palillo o un tallo de apio o una rama de espino hay de la que se toma una taza de cloro hay de la que se acuesta boca abajo mientras su amiga le salta encima hay de la boca de río que la contiene y de esa agua ya para siempre turbia aquel cuyo espanto le obliga a volver la vista habrá de inclinarse y anhejar sus ojos ante la niña de vientre hinchado habrá de dolerse ahora no es tiempo de amarrar la lengua te emociona leyendo esos textos Rosa Betty son duros son muy duros y son una realidad el problema es que son una realidad hay por acá en el chat alguien muy inquieto que se llama Paz que es una alumna muy especial del Instituto de Literatura que saluda desde el principio y que pregunta algo que me atrevo a preguntarte porque sé que hay muy buena relación ya la habrás visto por ahí y pregunta que ya que las dos son poetas del sur ¿cómo o qué elementos crees que tenés tú en común con la obra de Roxana Miranda? porque a ella le encanta la obra de Roxana Miranda y bueno con la Roxy también te llevas muy bien y tienes muy buena relación no sé fíjate porque una de las cosas interesantes yo creo que se va aquí en el sur y espero que en otros lugares también es que hay como obras bien particulares teniendo elementos tan comunes ¿cómo diría yo eso? es decir vivimos un paisaje muy similar climas similares lecturas incluso similares es decir no mantendrán que tenemos puros amigos en común y vamos bueno tenemos una distancia generacional una distancia de edad ¿no? pero yo diría que lo que podría llegar a ser abuelo de pájaro y en principio es el tema de lo femenino el tema del lugar de la mujer y del escudriñar o el buscar en aquello que es lo femenino o que cuál es la exploración en eso de ser mujer hoy día yo creo desde los puntos de vista que podemos tener cada una diferente sobre todo por el tema de etario yo creo pero compartimos mucho el territorio cierto insisto como una cierta materia que te dan las lecturas comunes también que es cierto que nosotros tenemos tal vez si pudiéramos hacer un listado cada una de las cosas que leemos serían muy similares y esa es una de las cosas que a mí me fascinan de acá porque con el índice por ejemplo que leíamos toda la semana autores que nos proponíamos unos a otros sin embargo cuando 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 hacemos el balance hoy día de los trabajos todas las obras son muy diferentes y eso a mí me parece extraordinario podemos partir de los mismos elementos generales y sin embargo haber construido voces personales tan distintas estás leyendo el chat lo que pone lo que pone la sociedad que dice existe una similitud con las Islas Canarias las costumbres lectura y los mitos hay grandes poetas que hablan el mismo idioma es evidente la similitud aquí me voy a tomar yo también la palabra por derecho propio es evidente la similitud con las Islas Canarias el ser isleño de alguna manera siempre va a sentir esa soledad en el centro ese alejamiento en el centro hay una especie de 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 fisonomía eidética en el en el ser insular digamos pero también hay otra realidad que hace que haya similitudes y que no podemos negar y es que precisamente las Islas Canarias igual que Chile igual que Chiloé fueron conquistadas por los españoles y por lo tanto vamos arrastrando ¿verdad? mitos muy parecidos que se van uniendo a los mitos de los pueblos originarios que estaban en cada lugar y por lo que he visto no sé ahora ahora tú respondes a esto te quería dar como el pie para esta respuesta por lo que yo he visto casi todas las culturas ancestrales coinciden en muchos de sus mitos que tienen que ver con la fertilidad de la tierra con la fertilidad del ganado con la fertilidad de la mujer y finalmente son las esencias de la vida ¿verdad? en cada lugar de alguna manera se van llevando de una manera o de otra pero no es nada extraño que existan similitudes mucho menos entre Canarias y Chiloé claro el tema evidentemente el tema territorial isleño esto del desvenuzamiento el hecho de estar como desgregado nomás también tiene también tiene un sentido para uno es decir esa necesidad de unirse otra vez a algo que es lo que la cultura responde con tanto rito y tanta comunidad ¿no? con esto de sentir que esta dispersión o este districamiento lo único que hace es tener más conciencia de cuán necesario es el otro y entonces todo en la cultura a mí lo que más me gusta de la cultura Chiloé es lo comunitario y lo celebratorio que parece parece difícil de entender porque en general no es que seamos tan festivos los Chilotes hay un clima normalmente que es como el carácter de uno medio gris medio oscuro pero siempre estamos esperando la celebración y es como es como donde realmente somos en esos encuentros grandes comilonas ¿no? el reyquimiento el chancho los curantos si todos esos eventos que son comunitarios a veces después de unos largos trabajos como en las mingas o en los medanes o qué sé yo estos trabajos tan fuertes físicos y después terminar en estas comidas que son de mucha gente para que valgan la pena ¿no? que realmente quiera todo el mundo participar y después bailar y conversar jugar y cantar etcétera a mí me parece que es lo que más me fascina de nuestra de nuestra vida y de los restos que van quedando de la cultura cuando pienso en todo lo que se está perdiendo y como como cada vez nos parecemos menos a nosotros mismos y cada vez está más más chiloé no sé si ustedes han escuchado pero ahí está en venta completo están vendiendo y loteando etcétera y todo eso por supuesto influye en la manera de vivir la gente que llega cómo llega a vivir que también es súper importante eso cómo cómo entran las comunidades yo creo que esas reservas de sentido que son las que más me importan todavía las podemos vivir y hacen que uno sienta que o la agonía es larga o tenemos posibilidades realmente de sobrevivencia porque están muy poderosamente hundidas en la en el alma sobre todo de la ruralidad y de las islas pequeñas en los años 80 un poeta canario llamado pedro lescano escribió el poema la maleta que precisamente habla de eso de cómo los extranjeros que ni siquiera eran los propios españoles eran los extranjeros venían a tomarse las islas canarias cierto a repartirse la tierra que no era de ellos dice ese poema un poema maravilloso y cuando decías eso de los celebratorios te acuerdas estaba buscando un libro pero no lo encuentro ese libro de canarias a chiloé hicimos así nos llama esto valde rodríguez ahora no lo veo no sé pero es un libro muy emotivo para mí donde precisamente mario contreras está por ahí constantino contreras también y y ese libro nace de un encuentro en chiloé los canarios viajaron los repentistas josegiray rodríguez el mayor o sea el mayor especialista en punto cubano de las islas canarias viajaron todos a chiloé y se reunieron allá y lo lo pasaron excelente hicieron como se llama esa comida enorme que es el curanto ese curanto ese curanto maravilloso con incluso gente de puertomón fue un en esos días cierto yo no estaba en chiloé me parece pero no estaba en ese pero te acuerdas de eso no no si estaba afuera no sé dónde estaba pero estaba afuera y no participé pero tengo el libro y lo he leído y lo he ojeado y sí es que por supuesto que yo creo que las culturas que han pasado por historias similares como tú estabas diciendo evidente que tienen también han resuelto de manera similares problemas prácticos concretos el estar olvidados por ejemplo el país que hace un sentimiento chilote muy muy acentrado el de que Chile está del canal para allá y que nosotros estamos aquí que queremos ser chilote más que aquí se canta el himno nacional y el himno chilote todavía en muchas escuelas muchas escuelas rurales y todavía como digo a mí me gusta pensar yo yo parece que mientras más pasan los años más vieja me pongo nos vamos internando más en la isla por ejemplo todos estos años he estado los últimos tres años trabajando me invitan y he trabajado en muchos proyectos que van hacia las islas interiores más pequeñas estoy haciendo por ejemplo un taller mistral que se hace una vez al mes donde traen a los niños de todas las islitas a Chao para que yo les haga taller los traen de Aplao Alao de Meulín de Lin Lin todos esos nombres maravillosos de la isla vienen cinco siete niños de cada isla y también otros en que yo voy a las islas yo voy a Kenak por ejemplo estamos yendo por lo menos también una vez al mes tres días al mes estoy viajando harto pero hacia allá en lugar de ir hacia el mundo otro que era como la estamos internándonos más hacia que otra manera de irse hacia el interior también yo al contrario que mucha gente que con la pandemia se desesperó por el encierro a mí me gustó mucho el encierro tengo que decirlo yo entiendo que fue traumático para muchas personas entiendo que económicamente fue una ruina para muchos entiendo todo el dolor de la gente que se enfermó y de los que perdieron a personas queridas pero cuando empezó y nos fuimos hacia los interiores de las casas yo sinceramente sinceramente pensé qué oportunidad nos está dando el universo para irnos hacia adentro simbólicamente también a ver si paramos y pensamos en lo que estamos haciendo con este mundo con la tierra con nosotros mismos si la vida que estamos llevando no será un llamado a atención que paremos en seco y empecemos a ver yo era una de las que creía que íbamos a salir mejores del encierro era digo en pasado porque ahora que estamos presencial en clase y todo veo que no fue tan purificador el proceso pero yo diría que toda la primera parte pensé mucho en eso de irnos para adentro y retornar y recordar y recuperar prácticas de vida que eran mucho más humanas encuentro yo cuando no había tanta distracción ni tanto ruido yo era la tecnología no es tecnología yo uso casi todos los aparatos no es que esté alejada del mundo pero quiero ser protagonista de mi vida no no entregarme a los aparatos entonces por ejemplo claro yo veo ser un neto como todo el mundo tengo whatsapp como todo el mundo pero quiero decir que sigue siendo más importante para mí un abrazo el encuentro una comida con los amigos nosotros llevábamos como no sé todos los actos nos juntamos dos veces a la semana hay grupos de amigos que nos juntamos a comer los malones que cada uno lleva algo para compartir y eso para mí es irreemplazable quiero decir que empezar una vida en que la rapidez y el consumo y toda esa como bola que se va juntando y creciendo y hace que vaya desapareciendo uno entre medio yo pensaba que cuando empezó la pandemia era bueno revisarla empezar a tirar el hilito así y rebuscar qué quedaba de nosotros y de quiénes queríamos ser y yo escribí ese libro que tú mencionaste adelante que está en la edición no sé si se ve allí pero la edición este es el de que hizo la Universidad Católica del Maule que se llama La Voz de la Casa y son ejercicios para vivir el confinamiento y fue hecho los dos primeros meses de la pandemia entonces como como diría yo no es muy tremendo ni dramático tiene como diría los primeros poemas son los que tú tienes en ese en esa edición artesanal porque cuando la escribí que son deben ser unos 17 poemas Manuzón mis nietos dibujaron a propósito de eso y después José Tomás Lavarte que es el director de las ediciones de la Católica del Maule José Tomás que conoció el libro me propuso hacerlo online para regalarlo a la gente para hacer una versión gratuita y ahí está colgado una versión gratuita en la web en la Universidad Católica del Maule con dibujos de mis nietos que son los que tiene la cenaida y después ese porque ha sido pura alegría este libro después José Tomás me dijo que por qué no lo ampliaba está ampliado que hay algo más de 50 textos más un par de ensayos que no salen ensayos unos pequeños acercamientos a la escritura de talleres que he hecho durante tanto tiempo porque creo esto de la relación tan impresionante entre la palabra el escribir a mano el pensar el hacer objetos que tengan que ver con la poesía que es lo que hago mucho en los talleres también no solamente escribir sino que hacer objetos o mecanismos que puedan mostrar a sus compañeros donde está la escritura de ellos y todo eso está en este librito y este libro la Universidad Católica del Maule lo sacó en no sé si fueron 3.500 o 4.000 ejemplares y se lo regalaron a todos los estudiantes que entraron a la universidad este año entonces encuentro que es un regalo de la vida realmente pero está a la venta porque están preguntando si está a la venta igual se puede comprar en el libro en la universidad Católica del Maule tiene una página editorial y creo que también aquí pero yo creo que está en toda la librería de la universidad pero es el libro esto es lo que Rosa Betty terminemos porque no queremos cansarte mucho con algunos textos quizá los que yo tengo es que son maravillosos porque además van evolucionando es como una historia con los dibujos de tus nietos y si quieres nos podrías mostrar algunos de esos objetitos que se hacen en tus talleres que son tan hermosos ya bueno de este La Voz de la Casa acuérdense que son ejercicios para vivir en el confinamiento yo lo único que hice fue irme para atrás y poner algunas de las cosas que hacíamos en las familias de los largos inviernos de Chiloé que fue un poco volver a ese a ese tipo de casas entonces dice tú ya leíste Hoja de Ruda que es el primero sí y el pan lo siguiente es volver a las cocinas todos a las fragancias y el hermoso paladar a la lengua original ahí está el niño y su hermana con el volcán de harina poniendo la levadura esperando que leude mientras la miran fijamente los hermanos no pelean y aprenden a hacer el pan hoy mi nieto tenían cuatro años y estaban aprendiendo a hacer pan qué maravilla la silla ojalá todas las noches se pondrá una silla en el centro de la sala y si subirá el niño que dirá un poema para acoger este momento con los sentidos aún sin nombre apagar lámparas y ampolletas a la luz de una vela continuar la rueda contando historias uno a uno mientras los sombreados rostros se muestran solo en fragmentos y uno que me gusta a mí porque yo cuando empezó la pandemia le empecé a escribir una nieta en Puerto Montt y le empecé a escribir cartas y ella esperaba al sentero y ella tenía tres años y ella esperaba que llegue con la carta de la abuela ahora me perdí en qué página está la carta creo que sí la carta la nieta está parada frente a la ventana espera al cartero hay abuelas que hurgan en sus cajones y han encontrado sobres flores secas y tarjetas abuela y nieta retoman el papel se han detenido en las letras en las frases a veces la carta solo trae dibujos del rincón que están preparando para sentarse a contar todo lo que les pasa buscan palabras para mantener el cuento y seguirlo hilando cuando se junten de nuevo qué maravilla es maravilloso yo ya terminamos te pido un último poema pero antes quiero mostrar la contratapa de esta edición maravillosa que yo tengo que es una huellita de bebé que supongo que obviamente es la huellita de una de mis nietos es el de Vicente mi nieto que no podía dibujar porque tenía unos meses nomás claro claro y acá y acá tenemos tenemos esta maravilla que dice que dice ospoño invierno de 2020 el año de la peste dentro de la dulzura de la continuidad que tiene porque es como eso así lo leí yo este texto como cada una de las cosas que incluso se podrían juntar en una sola noche ¿cierto? bueno hacemos el pan luego hacemos la rondita encima de la silla hacemos los escapularios como una tarde de invierno pero no hay que olvidar que eso pasa no porque era invierno en Chiloé sino porque era el año de la peste lo último Rosa Betty te dejamos en paz para que vuelvas a tus cosas a tus labores ya hay que preguntar que quiere contarte contigo que decían lo último lo último tuyo que lo quieras leer de lo que quieras mira voy a ir al pasado completo yo no sé porque aquí este que no me conoce para nada entonces voy a leerle uno de los primeros poemas que escribí de un libro que se llama canto de una oveja del rebaño yo lo que se publicó cuando tenía el 81 o sea tenía yo bueno lo escribí tenía como 18 19 años pero lo publicaron en el 81 y de ese libro hay ovejas y ovejas las que comen de cualquier pastizal y duermen con una sonrisa de satisfacción en los potreros las que caminan ciegamente por los caminos acostumbrados las que beben despreocupadas en los arroyos las que no trepan por pendientes peligrosas esas van a dar lana abundante en las esquilas y serán sabrosas invitadas en las fiestas de fin de año hay también las que tuercen sus patas buscando campos de margaritas y se quedan horas y horas contemplando los barrancos esas balan toda la gran noche de su vida encogidas de miedo y hay por fin las malas ovejas descarriadas para ellas y por ellas son las escondidas raíces los mejores y más deliciosos pastos sí es maravilloso ese poemario que además siempre comparo mucho con otro gran amigo tuyo Manuel Silva ¿cierto? Lobos y ovejas también hay por ahí muchas similitudes Rosametti qué gusto haberte tenido con nosotros qué gran acierto considero que se nos haya ocurrido conectarnos contigo que estás tan lejos que no es posible en este minuto la presencialidad espero que todos hayan disfrutado de este encuentro con Rosabetti no te olvides no te olvides de que mañana no sé si va a estar transmitido pero no te olvides de que mañana vamos a estar recordándote igual porque en esa maratón de lectura de poesía en español se va a cerrar con poemas si puedo voy a grabarlo para mandartelo y que veas cómo cómo quedó vamos a ver si queda por ahí para dejarlo libre a la posteridad y quiero dar paso a Oscar que parece que tenía algún anuncio también nos cuenta Joaquín que es mañana a las cuatro y media en el anfiteatro de ciencias no sé si él no estaba al principio pero lo anuncié Joaquín con la hora el lugar el nombre así que así que ya Rosabeti está perfectamente enterada y ahí nos manda el evento Oscar no muchas gracias a las dos creo que uno de los cuatro más bonitos que hemos tenido a diferencia de Sinaida que bien creo que me sentí muy cercano con Rosabeti como sureños ahí de alguna forma nos conectamos así que no y si quieren el último libro de Rosabeti que es de la Universidad Católica del Maule si quieren nos escriben a extensión arroba buandes.cl y yo les doy el contacto del editor de la Católica del Maule que Claudio Maldonado que tú también lo conoces Rosabeti Sancho de los abandónicos de los pueblos abandonados me pueden escribir nomás y yo les doy el contacto porque sé que no se está distribuyendo aún la Católica del Maule acá en Santiago así que me escriben y yo les doy el contacto directo con ellos para este último el último libro que sacaste y no agradecerle a todos quienes nos acompañaron y que la próxima semana tenemos un programa muy grande de extensión cultural junto con el Instituto de Literatura también y con editores de Chile Josefina nuestra directora de extensión ahora se va vamos a hablar bien no solo para agradecerles a Rosabeti a Senaida y Oscar la organización de esta conversación estuvo muy muy bonita encantada de conocerte a Rosabeti y nada por invitarlos como dice Senaida a seguir acompañándole las actividades del mes del libro mañana la audiencia de la lengua castellana la próxima semana que nos espera del libro presentaciones de autores tenemos cine homenaje a Jack Quiroac así que pueden ver toda la programación en nuestra página de extensión uanda y seguirnos en nuestras redes sociales muchas gracias a todos gracias Josefina gracias voy a agradecerle a todos y a todos quienes se conectaron les va a llegar la invitación así que no se preocupen si están acá en Santiago y todo así que muy agradecido de todos Rosabeti Senaida Josefina y al Instituto de Literatura que sé que Braulio y Joaquín están conectados así que saludos a todos ahí estaban un abrazo a todos saludos Rosabeti gracias muchas gracias hasta pronto gracias ¡Gracias!